Nuestro programa de producción orgánica ha arrancado con 200 productores, con un escenario que en ese momento nadie creía que íbamos a ir avanzando, pero poco a poco que hemos ido avanzando más comunarios en las comunidades se han ido adhiriendo al programa porque al final es de un alto contenido social, no es también de un modelo capitalista o de un modelo que puede privilegiar a otros, sino más bien los beneficios van a ser distribuidos a los mismos productores. Gracias por ver el video.